Ustedes saben que este programa, nosotros no usamos guión, o sea, no es que nosotros el día anterior preparamos lo que vamos a decir, no, tengo que ser honesto con ustedes, yo no lo hago, yo no lo hago. Pero uno, estando acá, uno recibe, yo recibo muchísimo y tanta información que a veces el cerebro me duele, como dice uno, de pensar, de pensar, de reflexionar, de analizar. Además de lo que uno vivió, yo fui dirigente político en todos los niveles, desde pegar afiches hasta ser diputado, ser funcionario público en la época, muchos años, y conozco un poco, fui profesor universitario, padre de familia, por supuesto. Dicen, o sea, yo no soy nacido en cuna de oro, ni tampoco para las malas lenguas, por ahí estamos en cuna de oro, o estamos viviendo la dolce vita en el exterior. Vamos a preparar unos programas, por lo menos conversaciones con venezolanos en el exterior, para que ustedes vean lo duro que es en mi vida. Y uno todos los días decir que uno no piensa en Venezuela, decir que uno no piensa en su país, en mi ciudad, en mi estado, en mi familia que está en Venezuela, es mentira. Eso a la edad que yo me salí del país, eso no se le despega a uno del corazón. Uno no puede hacer así, olvidarse. Eso lo pueden hacer quizás los jóvenes. Y fíjense que veo el carnaval. Yo les voy a decir a ustedes por qué en realidad yo no creo en las elecciones. Repito, yo creo en las elecciones, yo creo en el sistema democrático. Incluso yo coincido en eso con la gente del PSD y algunos partidos que están planteando. Yo creo que tenemos que ir hacia un régimen parlamentario, pero eso será en otra época, porque mientras el chavismo esté en el poder, eso no va a pasar. Pero pues repito, yo no creo en elecciones, pero no creo. Yo creo en elecciones, pero no en estas condiciones, no de la manera en que está lo que está ocurriendo en Venezuela. Y veo el carnaval de la campaña. Y yo les voy a demostrar por qué yo no creo en eso. Fíjense, hay primarias este fin de semana en varios estados. Porque otra cosa, yo tengo que hablar del tema político y lamentablemente las elecciones son una realidad en Venezuela. O sea, algunos se molestan, pero bueno, yo tengo que hablar de las noticias en Venezuela y eso es una noticia en Venezuela. Así amanece en Factores de Poder con Ángel Monagas. Bueno, fíjense, se van a gastar en cada elección promedio para un municipio 20 mil, 30 mil o 30 mil dólares, 40 mil dólares por primaria. Saquen ustedes la cuenta. Una elección para gobernador en un estado, por ejemplo, como el Zulia, se requiere mínimo, diría un guajirito amigo mío, mínimo, 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 seis millones de dólares. Léanlo así, seis ceros, un número seis, pero en dólares. Multiplique eso por lo que cuesta en Bolívar. Mínimo, o sea, es decir, realmente necesita para enfrentar a los monstruos de el PSV, que tienen todos los recursos, que tienen la gasolina, que tienen los cargos. De verdad, una campaña debería tener para gobernador en un estado como el Zulia 10 millones de dólares, mínimo seis, apretando allí. Incluso a veces hay personal de finanzas, porque ellos designan sus directores de finanzas en campaña y algunos se molestan y hasta renuncian. ¿Por qué? ¿Por qué invertir en una cosa que se va a ganar igual? Ahora, en un estado de repente como Mérida, se gastará menos. Bueno, en Mérida no hay primaria tampoco, porque allí A.D. decidió que fuera con otro ADECO, apoyado, por cierto, por Bernabé. O sea, ya hay coincidencia de ADECO y ADECO, ADECO, LALACRANES y de los otros ADECO, en que sea el de Mérida. Pero, por ejemplo, un estado como Margarita, a lo mejor se gastaría menos si se hubiera elecciones. En Miranda, por ejemplo, en Miranda se necesita una fuerte cantidad de dinero también para una elección, mínimo seis a diez millones de dólares en Miranda, que, por cierto, allí no se han puesto de acuerdo a la oposición en Carabobo. Ahora, ustedes creen, disculpen, pero perdonen, que el país está para eso. O sea, a veces yo noto, y alguna gente se molesta cuando lo digo, que no hay diferencia y que hay una gran sinonimia o parecido entre el PSV y la MUD o Plataforma Unitaria. Fíjense esta nota que no es nuestra, está en caigaquiencaiga.net, allí la puede leer, pero también la tomamos de Crónica 1 porque nos interesó. El titular sí es nuestro y es el programa de hoy. La Venezuela que no ven PSV ni MUD entre 2017 y 2019 fallecieron, murieron, desaparecieron de la faz de la tierra. Tres mil setecientas treinta y ocho niñas, niños y adolescentes de forma violenta. Y esto no lo está diciendo Germán Laga, lo está diciendo la profesora con mucha reputación como Gloria Perdomo, investigadora del Observatorio Venezolano de la Violencia y de otras instituciones más. Y lo más grave que estas tres mil setecientas treinta y ocho muertes violentas de niños y adolescentes entre 2017 y 2019 pudieron haberse evitado y no se hicieron. Ese es el país que existe. Ese es el país que nos reclama. Aunque yo tenga que asumir posturas y criticarlo, bueno, ¿por qué tú hablas todos los días de elecciones? Porque lamentablemente ese es el país, pero ese no debería ser el país. Mire, esa cifra de tres mil setecientas treinta y ocho jóvenes muertos. Yo estoy seguro que aquí en Estados Unidos no han revisado esa cifra. Esto es peor que cualquier tragedia de Siria o Afganistán, peor que cualquier tragedia africana o tan similar como una tragedia africana. Esto no lo ven las ONG que ayudan el gobierno de los Estados Unidos y otras instituciones, porque las ONG, los venezolanos han hecho de las ONG o los dirigentes políticos, lo digo así, han hecho un negocio. Todo diputado de Guaidó, todo diputado, no sé, del chavismo, porque ellos tienen gobierno, no porque no lo quieren hacer, tiene su ONG y saca su platica y muchos van a participar. Muchos de esos diputados que tienen ONG, que se la pasan entre Colombia y Estados Unidos, van a primarias este fin de semana. ¿Dónde creen ustedes que van a sacar el dinero para las elecciones? Este es un tema que nos debería, esto es un tema de alarma, esto sí es la verdadera alarma. ¿Por qué han muerto tantos jóvenes en dos años? Esta cifra yo la digo acá en los Estados Unidos, en una reunión, y me dicen que no, que yo soy un embustero, que eso no se cree. Lean la nota completa en caigaquiencaiga.net y fíjense, este es un informe de Somos Noticias, capítulo muertes por causas violentas de niños. Y aquí están las cifras, miren, en 2017 murieron de forma violenta 1.134, en el 2018, 1.484 y en el 2019, 1.120. Del total de fallecidos, 917 eran niños y niñas y 2.821 eran adolescentes. Es decir, el 88% eran niños y adolescentes masculinos. Este es un monitoreo, son injustificadamente altas estas cifras de letales actuaciones de los cuerpos policiales. Esto es lo que, no, yo veo las campañas electorales que ya arrancaron de la mesa de la unidad, la musiquita, el tipo caminando, saludando lo mismo, como diría José, el difunto José, la misma miama. Es que no hemos evolucionado, es que no hemos aprendido, es que no estamos escuchando a la gente, no nos estamos conectando con los problemas de la gente. De verdad, de verdad. Saludos a Arturo también de Net Noticias. No nos estamos. Entonces yo veo la misma y buscar un tema pegajoso y la franelita. ¿Usted cree que el país está para eso? Miren, solamente esto es muertes violentas. No estoy hablando de los que mueren por hambre. No estoy hablando del eterno problema eléctrico, el eterno problema del agua, de las enfermedades, de caer en un hospital. Esta es la Venezuela a la que muchos nos oponemos y por lo cual muchos a veces perdemos las esperanzas, pero también al mismo tiempo esta cifra nos dice. Cuando yo veo esta cifra y veo estas situaciones, me digo a mí mismo, no puedo parar. Yo sé que me creo enemigo, yo sé que lo lamentable de mi estilo es que me tienen rabia en la mesa de la unidad, pero también en el chavismo, en los dos sectores. Porque yo les digo la verdad, caiga quien caiga. Ángel Monagas les está presentando Así amanece en Factores de Poder. Y eso molesta, eso molesta a nadie le gusta que le digan la verdad. Estos liderazgos atrasados que tienen 40 años mamando del país, de la sangre del país, de sus riquezas. Usted no ve que ellos padecen, usted no ve que ellos sufren. Esto es la única, nosotros tenemos la única oposición del mundo que en dictadura ha crecido económicamente. Y tenemos una gente del régimen que es como si, estando aquí en Estados Unidos me entero de algunos chavistas que están viviendo acá disfrazados. Tanto que criticaban el capitalismo, pero cómo. Entonces veo todas estas situaciones y digo no, en Venezuela no hay un liderazgo emergente. En Venezuela no hay quien esté consciente de estas situaciones. Y a veces, y peor, veo comportamientos. O sea, la mesa de la unidad ha criticado al PSUV, pero entonces practican la imposición de candidatura. En unos hicieron primaria y en otros sin justificación no hicieron. Entonces la unidad se construye sobre qué base. Hablemosle claro a la gente. Es mentira. Aquí hay dos estilos similares en distintos sentidos, aunque se me molesten algunos. Por ahí estaba viendo a Guaidó. ¿Qué monómeros está protegido? Pero ¿de quién vamos a proteger monómeros? Ya lo teníamos protegido de los chavistas y lo estaban protegiendo los interinos. Y miren lo que pasó.